Este audiolibro ha sido grabado por Audiorromántica. La Rosa de Hereford por Brenna Watson Prólogo Villafranca del Pierso León 3 de enero de 1809 Tres días llevaba sin poder quitarse ni siquiera las botas, con el frío tan pegado al cuerpo como su camisa, andrajosa, y su casaca en otro tiempo encarnada. Ya no era capaz ni de escuchar los ruidos de su estómago vacío, como si este hubiera dejado de implorar un alimento que intuía no habría de llegar. Así que la guerra es esto. Pensó Nicholas Hancock, hermano del conde de Sedgwick, al contemplar la plaza del mercado repleta de soldados británicos preparados para presenciar la ejecución. Planqueado por sus dos amigos, Arthur Chesney, tercer hijo del conde de Marnie, y Julian Hodge, segundo vástago del martes de Crowley, permanecía tan tieso como sus compañeros, viendo cómo el general Moore asistía al fusilamiento de uno de sus hombres. Nicholas había perdido la cuenta de cuántos días llevaban caminando sin descanso, en jornadas de hasta 10 y 11 horas de marcha, huyendo de las tropas francesas del general Sault y del mismísimo Napoleón al mando de sus invencibles, como era conocido el cuerpo de élite de su guardia imperial. ¿Cómo había podido siquiera pensar en la guerra como en algo heroico y romántico? ¿Honorable incluso? Solo unos meses atrás, al abandonar Lisboa como parte del 50 Regimiento de Infantería del Lord William Bantic, aún soñaba con aquellas gestas que los tres amigos habían leído juntos en Eton, suspirando por convertirse en los siguientes héroes que llenarían las páginas de la historia. España no había sido, ni de lejos, ese campo de batalla en que los tres jóvenes oficiales aspiraban a destacar. De hecho, batalla no se había producido ninguna, solo algunas escaramuzas aisladas que los usuarios del general Paget habían solventado con cierto éxito. Madrid había caído, o eso decían, y no existía mando alguno que impusiera un poco de orden en aquella tierra en la que cada uno parecía bregar en una dirección distinta. El general Moore, aislado, solo y sin órdenes concretas, había estado a punto de ser rodeado por los franceses en una maniobra de pinza de la que llevaban varios días intentando salir. De ahí las marchas forzadas, de ahí el hambre, la fatiga, la desesperanza y la vergüenza. Muchos no lograban entender cómo el general no plantaba cara a aquellos sucios gabachos, o que le superase el número, en artillería y en preparación. Nicholas había sido uno de ellos, igual que Arthur y Julian. Eran jóvenes, eran arrogantes, pero solo habían tardado un par de días en comprender, que Sir John Moore no tenía otra opción si no quería sacrificar a todo el ejército británico. ¿De qué habría servido eso? Era mejor sobrevivir para poder luchar otro día. Y con aquella máxima se había iniciado una carrera que los había llevado hasta allí, hasta aquel pueblo que solo era un punto sobre el mapa. El sonido de veinte mosquetes disparando a la vez lo sacudió. El pobre soldado había sido sorprendido robando un jamón en una casa, pese a las órdenes expresas del general de no molestar a los lugareños y condenándolo a muerte en el mismo instante. Días llevaba a la soltadesca, arrancando matojos de las lindes de los caminos, hurtando en las huertas lo poco que aquel frío glacial había dejado bajo la tierra, y colándose en casas y cobertizos en busca de algo que echarse a la boca. El hambre no entiende de órdenes ni de rangos, mucho menos de honor. El cuerpo desmadejado del soldado quedó tumbado frente al árbol que le había visto caer, y el resto de la tropa fue obligado a pasar junto a él como advertencia. Nicolás ni siquiera le echó una mirada, lo había visto suficiente. Tras unas breves horas de descanso, llegó la noticia de que los franceses estaban cerca, muy cerca. Algún incluso bromeó con que había podido escuchar las ventosidades del general Soult, lo que hizo reír solo a unos pocos. Todo el mundo sabía lo que eso significaba. Cuando llegó la orden de ponerse en marcha de nuevo, el descontento se generalizó. Moore pretendía cruzar las montañas en dirección al lugo. Más de 100 kilómetros bajo un tiempo infernal, con lluvia, nieve y un frío que hacía temblar hasta los dientes. Pero Nicolás tuvo que guardarse sus opiniones. Era un oficial y debía dar ejemplo, lo mismo que Arthur y Julian. Intercambiaron una mirada con la que se dijeron todo lo que necesitaban saber, y arrengaron a sus subordinados o a lo que quedaba de ellos. Durante las primeras horas, aún fue viable guardar cierto orden de avance. Luego ya fue imposible. Los soldados caían sobre la nieve, sin fuerzas ya para dar ni un solo paso, y no había nadie con la energía suficiente como para alzarlos o transportarlos. Nicolás apretaba las mandíbulas, intentando en vano hacer oídos sordos a aquellos hombres que suplicaban por un mendrugo o por algunas horas de descanso. Seguían las huellas ensangrentadas que algunos pies descalzos iban dejando sobre la nieve. Sus propias botas se sostenían a duras penas, a base de una complicada maraña de cuerdas y nudos, que mantenían la suela sujeta al empeine, y no sabía cuánto tardarían en deshacerse por completo. Observó el calzado de Arthur y Julian, que no mostraba mucho mejor aspecto. Sus rostros pálidos y macilantos, tan demacrados como debía de estar el suyo, le aguijoneaban las entrañas. De él había sido la gloriosa idea de alistarse en la campaña para luchar contra Napoleón, a pesar de avanzar con la cabeza gacha, protegiéndose de la ventisca, Nicolás creyó percibir un revuelo un poco más adelante. Cuando llegaron a su altura, comprendió a qué se debía. Muchas mujeres, sobre todo esposas y oficiales, habían salido de Lisboa con ellos, viajando en la retaguardia y ahora huyendo junto a sus maridos a través de aquel infierno en vida. Ya habían sufrido la desdicha de ver algunos de sus cadáveres jalonando los caminos de aquella tierra, y Nicolás decidió que lo mejor era no alzar la vista, continuar su avance y evitar añadir un horror más a la suya larga cuenta. Pero Arthur se detuvo, y Julian lo imitó. A pocos metros de la senda, una mujer acababa de dar a luz, y tanto ella como el recién nacido yacían sobre la nieve, inertes. El bebé, un varón según pudo apreciar, emitió un débil llanto que acabó confundido con el ulular del viento, antes de apagarse para siempre. Si Nicolás hubiera tenido la suerte de echarse algo al estómago unas horas atrás, sin duda lo habría vomitado en ese instante. Ni siquiera la abultada y rígida mochila que transportaban, ya casi vacía de cuanto no fuera esencial, había pesado nunca tanto como entonces, llena de tristeza y vergüenza. En algún momento, en mitad de la noche, Arthur cayó al suelo, incapaz ya de continuar. ¿Cuántas horas llevaban caminando? ¿Catorce? ¿Dieciséis? ¿Veinte? Nicolás tenía la sensación de que jamás había hecho otra cosa que poner un pie delante del otro sobre aquel manto de nieve, azotado por el piento y el frío. ¿Cuántos hombres se habían quedado junto al camino? Decenas, centenas de soldados sin nombre ni rostro, que engrosarían unas estadísticas que no le importarían a nadie, ya que no le importaban ni siquiera a él. Pero Arthur no, no sería uno de ellos, se prometió Nicolás, que se arrodilló a su lado. No puedo más, susurró su amigo, con los labios agrietados y las pestañas llenas de escarcha. Tienes que continuar, Arthur. Nicolás se sorprendió del sonido ronco de su propia voz. No, no puedo. Déjame, déjame aquí. Ni hablar amigo. Julian también había hincado una rodilla en tierra. Entre ambos pusieron a Arthur en pie y se colocaron a ambos lados para que se apoyara en ellos. Nicolás echó un vistazo en de alrededor, buscando un sitio en el que cobijarse. Descansaremos un rato aquí, bajo ese saliente, dijo señalando hacia el frente. ¿Y los franceses? Balbució Arthur. Dudo que estén avanzando mucho más rápido que nosotros. Yo prefiero morir luchando, repuso Julian, cuyo cabello rubio apenas se distinguía bajo la capa de nieve que cubría su cabeza. Nicolás no añadió nada más. Estaba de acuerdo con su amigo. Si van a morir esa noche, mejor hacerlo con la espada en alto. Arrastraron a Arthur y lo sentaron con la espalda apoyada sobre la roca. Nicolás se situó a su derecha y Julian a su izquierda. El improvisado techo de piedra los protegía de lo peor del temporal. Sacaron las mantas de campaña y se cubrieron con ellas. Abrigaban demasiado, pero no había nada más y encender un fuego estaba muy lejos de sus posibilidades. Nicolás incluso se atrevió a cerrar los ojos unos minutos, sintiendo cómo su cabeza parecía alejarse de él. Volvió a abrirlos, aturdido por la sensación. Siento haberlos metido en esto. Le susurró. Tú no nos has metido en nada, replicó Julian. Fue mía la idea de alistarnos. Claro, claro, porque a nosotros ni siquiera se nos había ocurrido, insistió Julian. No te apuntes el mérito, Hancock. Si no hubiera sido tú, lo habría hecho yo. O yo. Convino a Arthur, que aún respiraba con dificultad. Nicolás se limitó a sentir, no muy convencido. Tenían 18 años, por Dios. ¿Qué diablos estaban haciendo allí? ¿Jugando a ser soldados? Durante varios minutos, ninguno dijo nada. Se limitaron a observar el cancino avance de la tropa. Un desfile de fantasmas recortados sobre la claridad de la nieve, que a veces, Nicolás confundía con los troncos de los árboles. Uno de los soldados alzó la vista y los contempló allí, arrebujados. Debió de pensar que no era mala idea, porque en un instante, sin encomendarse a nadie, tomó asiento junto a Julian y se cubrió con su propia manta. Un par de minutos después roncaba como un bendito. Una cama lo quedaría por una cama limpia y mullida. Suspiró Julian al cabo de un rato. Un asado yo mataría por un buen asado de cordero. Nicolás, no hables de comida, por lo que más quieras. Ladró su amigo, cuyo estómago rugió con furia. Hablemos entonces de mujeres. Musito Arthur, que parecía haber estado cabilando. ¿De mujeres? Nicolás, no pude evitar sonreír. Hace unos minutos estabas muriéndote, tirado en la nieve. Te has recuperado rápido. ¿Habla en serio? Nicolás intercambió una mirada extrañada con Julian. ¿Arthur estaba perdiendo la cabeza? ¿Tú tienes una hermana, Nicolás? Continúa su amigo. Julian, tú tienes dos, igual que yo. ¿A esas mujeres te refieres? Repuso Julian, asombrado y algo desilusionado. Nos conocemos desde niños. Son mi familia. Ahora más que nunca. ¿Qué? Arthur pareció haber recuperado parte de sus fuerzas, porque habló con claridad y sin interrupciones. Cuando volvamos a casa, si es que volvemos, me gustaría que siguiéramos siendo así. Por supuesto que regresaremos. Le interrumpió Nicolás. Ni se te ocurra siquiera sugerir lo contrario. Quiero que hagamos una promesa. Continuó Arthur, que ignoró el comentario de su compañero. Quiero que prometamos que cada uno de nosotros se casará con la hermana de otro. ¿Eh? La vida nos separará, chicos. Nos llevará por caminos distintos. Nos separaremos. Filosofo Arthur, si somos familia, de algún modo estaremos siempre juntos. Bueno, no sé qué dirá mi hermana al respecto, aunque estoy convencido de que nuestras familias se mostrarán conformes. Nicolás, las mujeres de nuestra posición no eligen a sus maridos. ¿No te parece que Julian será un candidato más apropiado para Sophie que cualquier otro petimetre que se cruce en su camino? Sin duda. Yo tampoco imagino una candidata más apropiada que cualquiera de las dos hermanas de Julian. Continúa Arthur, y mi hermana Candance sería perfecta para ti. Nicolás recordaba bien a Candance, una joven bastante bonita y de buen carácter, que probablemente se convertiría en una hermosa mujer llegado al momento. Aún son jóvenes. No estoy hablando de contraer matrimonio en cuanto volvamos a casa, Nicolás, si solo son unas crías. De acuerdo, de acuerdo. Me hace feliz pensar que ninguna de ellas acabará con un bruto como marido. ¿Y qué te hace creer que yo no lo seré? Promeo a Julian. Porque te mataría con mis propias manos, por eso lo sé. Te amenazó su carro, Nicolás. Tu argumento me ha convencido. ¿Entonces están de acuerdo? Preguntó Arthur con un hilo de voz. Estaba llegando al límite de sus fuerzas y ambos amigos lo sabían. Nicolás extendió su mano, Arthur colocó la suya encima y Julian los imitó. Trato hecho, dijeron los tres al unísono. Arthur respiró profundamente. Creo que ahora voy a dormir un poco. Nicolás se pegó más al cuerpo de su amigo, intentando transmitirle su escaso calor y sintió que Julian hacía lo mismo. Unos segundos después, el sueño los vencía. El cielo clareaba cuando abrieron los ojos. Arthur parecía bastante recuperado, lo que los reconfortó a ambos. Se pusieron en pie, se sacudieron las ropas y guardaron las mantas. El hombre que se había sentado junto a Julian había muerto durante la noche, sin que ninguno de ellos se percatara. Otro nombre que añadir a la larga lista de bajas. Se lavaron la cara con un puñado de nieve, hicieron sus necesidades a unos pasos del camino y reanudaron la marcha, mezclados con los rezagados del ejército de Moore. Coronaron la montaña y al caer la noche entraron en la ciudad del lugo como tres almas en pena, pero vivos. Habían sobrevivido a la parte más dura de aquella marcha de la muerte, pero no a la última. En los días siguientes hasta alcanzar la coruña, aún iban a sufrir jornadas casi tan duras como aquellas y el día 16 de enero se iban a enfrentar al fin a los franceses en aquella ciudad que se iba a convertir en la tumba del general Sir John Moore y también en la de Arthur Chetsny, tercer hijo del conde de Marnie.